Hola a todos chicos y bienvenidos a un nuevo video en el canal, bienvenidos a un nuevo gameplay de House Flipper Estamos aquí en este juego que como sabéis se trata pues básicamente de comprar, revender, reformar y decorar casas Vale, esta es nuestra chabola que tenemos aquí, que bueno es una casita, es un estudio básicamente, pequeñito pero bueno nos sirve, lo tendríamos que limpiar la verdad Creo que voy a aprovechar para limpiar mi estudio, puedo, a ver, vamos a limpiar esto porque es que me está poniendo nervioso que haya tanta suciedad por aquí A ver, venga, vamos, oye no lo limpio mucho no, o es que las baldosas estas ya están así de sucias y creo que, ah vale, o sea las baldosas están así, o sea no puedo arreglarlo esto Muy bien, estupendo, oye de verdad, o sea me da, me doy pena, me doy pena de verdad vivir aquí eh, me da mucha pena vivir aquí Vale, eh, pues, pues que hacemos chicos, tenemos trabajo que hacer, vale, creo que la reforma del, de esto la dejaremos por otro, en otro día vale Otro día arreglaremos nuestra casa pero hoy vamos a ponernos en nuestro portátil, tenemos encargos, tenemos trabajo que hacer Eh, Carolina Kowalska nos ha mandado un correo y nos dice Hola, yendo al grano, eh, yendo al grano necesito poner orden en el garaje Por favor tire todas las cajas y la basura, así como los neumáticos viejos, eh, no se olvide de limpiar las, no se olvide de limpiar las ventanas Y las herramientas mejor, eh, no tocarlas, a mi marido no le gusta que se le cambien de sitio y después no puede encontrar saludos Vale, eh, vale, pues vamos a aceptar chicos, eh, nos toca la misión de limpiar un garaje No vamos a cambiar las herramientas de sitio pero vamos a limpiar un poquito toda la guarrería que está por aquí Y oye, la verdad que está bastante guay, oh mira que una casita, por favor, yo quiero esta casa, no quiero la chabola esa Pero bueno, a ver, entramos ¿Dónde está la casa? Bueno, ya que estoy aquí voy a cotillar un poquito, ¿no? Pero bueno, pero que casita, por favor Mira, aquí tienen un baño bien rico, la verdad, está muy chulo Podría trolearlos ahora y cambiarle la habitación de, mira, la habitación del niño, que chulo tío Que guapo tío, oye, esta casa mola mucho tío, esta casa mola mucho, yo quiero vivir en una casa así Hombre, yo quiero, mira, frutas, ¿me puedo comer la fruta? Yo quiero vivir en una casa así tío, mira que cocina, madre mía chaval, madre mía chaval, que chulo tío Que chulo tío, que chulo Vale, pues bueno, a ver, nosotros, voy a cerrar, que no se note que hemos entrado por aquí Eh, aquí tienen la habitación, esta parejita Libros, bueno, 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 que casita más rica Y aquí tienen otro baño Buah, que chula tío, que guapo Vale, eh, vamos a cerrar por aquí Vamos a entrar, madre mía, que lo tienen hecho una porquería Vamos allá chicos, a ver, eh, tirar la basura, limpiar la ventana, limpiar la sociedad Ok, vamos a tirar las cajas, me ha dicho que puedo tirarlas, ¿verdad? Así que vamos a tirar todas las cajitas Esto no, esto no, esta no, esta no, esta no, esta sí No Vale Esto, 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 esto Bueno, 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 eh Este garaje quedará perfectísimo Los neumáticos viejos también, ¿no me ha dicho? Creo que sí Y si no, pues te has quedado sin neumáticos Ah, estos son clavos, no, esto no lo tengo, no tengo Esto no lo toco Esto no lo toco Vale, cajita por aquí Ok Cajita, cajita Eh, llego ahí, llego ahí Sí, cajita, cajita, cajita Bueno, que es tanta caja de cartón, tío Vale, ok Eh, esto puedo Esto puedo ponerlo No puedo cerrar esto No A ver Eh, pulsa para colocar No, no me deja, no me deja Esto es la tapa de esto, ¿no? Pulsa para desfrazar, mantén pulsado para cambiar Y cambia a limpieza A lo mejor lo tengo que girar Me parece un poquito extraño por eso, ¿eh? A ver, a ver, a ver Me estoy haciendo la olla a lo mejor Y esto a lo mejor no se puede hacer, ¿eh? También no lo digo No, tiene pinta que no Ok, vale, pues nada Pues nada, te lo dejamos así No te preocupes Te lo dejamos exactamente como lo tenías Vale Ok Eh, vamos a limpiar, chicos Vamos a sacar la fregona Y venga, limpia que limpia Esta mesa está hecha una guarrada Ahí estamos Perfecto Vamos a limpiar el suelo Me da mucho asco la suciedad A mí, de verdad O sea Eh, no puedo, tío Con las casas que hay suciedad, tío O sea, tengo que limpiar Vamos a dejar Bueno Yo tampoco soy la persona más limpia del mundo, ¿eh? Pero Pero es que a mí, de verdad Yo tengo que limpiar Vamos a quitar todo esto Vamos a quitar todo esto Ah, aquí hay más cajitas, ¿eh? Vale ¿Qué nos dicen? Nuevo punto de habilidad disponible Vamos a darle, vamos a darle Nuevo punto de... Vale Podemos darle a limpieza Mejorar O sea, en plan, limpiar más rápido Sí, vamos a ir full limpieza ahora, de momento Ahora limpiaremos más rápido Eh, vale Quiero Vamos a quitar No No Quiero quitar las cajas Esto Esto fuera 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 Perfecto Vamos a colgar las bicis bien Vale A ver si me deja No me deja ahora, de momento Vale Vamos a rotar esto A ver si Ahora voy a tirar para atrás Así Vale Y esta aquí Perfecto Muy bien Eh... El cristal también lo tenemos que limpiar Vale Ah, tenemos Tenemos esto para limpiar el cristal ¿O cómo va esto? Eh, ¿cómo va esto? Ah, vale, vale, vale Tengo que arrastrar No entiendo Ah, vale, vale Sí, 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 sí Tengo que darle con el... Vale, vale Entiendo Entiendo Uy, bueno, bueno, bueno Bueno No es tan sencillo como parece De hecho, en este caso Creo que limpiar uno de verdad Es más sencillo Vale Limpio esto Oh, madre mía Para limpiar los cristales Por favor Que nos vamos a pasar la vida Chicos Limpiando cristales Me estoy dando cuenta ya, eh Oh, Dios mío Es que es la cosa Menos práctica del mundo Venga Venga Buah, chaval Vamos Vamos Venga Uy Por favor Bueno Vale, creo que ya está, ¿no? No me dejo ningún rinconcete Aquí me he dejado un rinconcete Vale, perfecto Ah, cuando está limpio ya me dice Eh, ¿puedes completar una tarea no finalizada? Pulsando Vale, o sea, me dice que ahora más o menos ya está hecha Pero tenemos que acabar de arreglarlo Que es limpiando la sociedad Y tirar la basura ¿No he tirado toda la basura? Ah, todo esto lo tengo que tirar también Ah, no, esto no Estos no Estos son buenos Estos sí Vale 100% Tirar la basura Y ahora limpia la suciedad Me he dejado suciedad en algún sitio Eh Pero no sé dónde está Ah, aquí A ver si me pone ahora 71% Ok Eh, no, no Hay más suciedad en algún sitio, eh A ver, voy a abrir A lo mejor está afuera, tío Arriba, no Estará afuera Estará en la puerta, tío Eh, aquí Lo de los coches Ah, sí, sí La, vale Aquí Sí Sí, 82 85 Será esto Vale 94 Y Esto Ya estaríamos Vale Pues ya estaríamos todos Ahora sí Voy a cerrar la puerta Y ya estaríamos de nuestro encargo Chicos Perfectísimo Perfectísimo Vale Pues vamos a darle enter Eh Realizado Vale Entiendo lo que me decía aquí, eh En el anterior vídeo El tema de Que básicamente, o sea Eso es lo que cobramos, ¿no? No estamos ¿Estás seguro? ¿Sí? No, no Bueno No lo sé No lo sé En cualquier caso Ya estamos Cuando llegamos al 100% Lo acabamos Y ya está, chicos Bueno, pues bien La misión del garaje Bien Lo hemos hecho relativamente rápido Así que guay Eh Y de verdad En nuestra casa O sea Tendríamos que cambiarlo O sea Todo el dinero que dispongo De lo que voy ganando ¿Lo puedo invertir en mi casa? Eso es lo que No sé yo Porque es que de verdad Me doy penita Fotografías e imágenes propias ¿Te has dado cuenta De que utilizar la pestaña galería De la tableta Puedes seleccionar cualquier imagen Del disco Utilizarla como posteroimagen Para colgarla en la pared También puedes utilizarla En la pestaña cámara Para tomar fotos del juego Y guardar tus obras En el disco Ok Vale O sea, vamos a probar esto Que nos ha dicho Cámara Puedo hacer fotos Vale Puedo hacer el icono Para Para Del icono de cámara Lo utilizan Vale Puedo No puedo moverme No puedo moverme No me deja moverme Vale Entramos aquí chicos Eh Vamos a tirar Vamos a limpiar esto Un poquito O sea Tengo que tener esto así ¿Cómo puedo cerrar cajones? No me deja No me deja cerrar cajones Tío A ver Voy a limpiar esto Un poco tío Es que de verdad Que asco tío Que asco me das Paul Que asco me das A ver Esto también La mesa por favor Gracias Vale Aquí me hemos dicho Que no podemos limpiar Nada más ¿No? En realidad Es que esto tío Es que esto O sea Es de verdad Esto ¿Qué puedo hacer yo con esto? Ponerlo bien Sí Pero Pero No puedo venderlo O tirarlo Esto vamos a Arratarlo un poco tío Es que Qué vergüenza tío Es que Mira Mira esto tío Ahora Vale Voy a guardar esto aquí tío No me deja No me deja Guardarlo dentro Vale Pues nada Lo vamos a dejar aquí Vale Pues nada chicos Es que no sé Puedes comprar Y montar un radiador Vamos a comprar el radiador O no Da igual tío O da igual O Qué hacemos primero Qué podríamos hacer primero Chicos Esto ¿Por qué tengo una motosierra aquí tío? Esto vamos a dejarlo Esto va por saco Me parece muy extraño No poder guardar esto De verdad te lo digo eh Eh Desplazar para girar Mantén desplazado para girar Pulsa desplazar en la posición interior No es que no me deja guardarlo Encender Puntos de habilidad disponibles Eh Puntos de habilidad disponibles Puntos de habilidad ¿Dónde está? Mejoras Aquí Mejora Bueno ahora limpiamos súper rápido Chaval Ah no Me he equivocado ¿Dónde lo he puesto? Ay por favor Que lo he puesto en negociación Qué tonto soy No puedo cancelarlo ahora Madre mía Chaval Dios mío Y tengo que tener la motosierra aquí De verdad En fin chicos Creo que vamos a dejar el episodio aquí ¿Vale? Y el arreglar la chabola esta Lo vamos a dejar para otro episodio ¿Vale? Así que nada Espero que os haya encantado el episodio de hoy chicos Si es así Me encantaría que hacéis Un buen like Un comentario por aquí abajo Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete!